Saludos, prueba de grabación con el Samsung Galaxy J5 edición 2017 Grabando a 1080 a 30 frames parece ser Porque no pondré otro ajuste y parece que esto no tiene estabilizador Por lo que se ve en pantalla Bueno, comentar un par de cosas Mientras caminamos y vamos viendo que tal funciona esto Vamos a ver, vamos a caminar un poco más ligero Como sabéis, ayer por desgracia hubo un terremoto en México Que ha matado a muchísima gente Creo que son ya más de 200 personas las que han fallecido debido al terremoto Y por esto he visto que algunos medios y algunos canales Están aprovechando también para poder ayudar a la ciudadanía de México Y a nuestros amigos de México Y he estado mirando y por ahora solo he encontrado Que parece ser que está ayudando Cruz Roja a México Si alguien más me pudiese dar más información sobre esto O si hay alguna entidad más Que para poder dar donaciones, colaborar de algún modo Pues por favor que lo ponga en la zona de comentarios Vamos a caminar un poco más rápido Veo que esto no tiene mucha estabilización El segundo tema que queríamos comentar Pues a ver Estamos ya en 1.409 suscriptores Calculo que llegaremos a final de año En unos 1.600 aproximadamente Pero me gustaría retaros a ver si conseguimos llegar a 2.000 suscriptores O incluso más Y así poder ayudar más al canal Vamos a girar rápido Así que ya sabéis Quien se suscriba os lo agradeceré mucho Y ahora vamos a ver que tal autoenfoca esto Bueno, vamos a probar el autoenfoque A ver que tal Vamos a enfocar aquí Parece que Vamos a volver aquí No es muy rápido Pero bueno No está mal del todo Ahora vamos a hacer una prueba de zoom A ver Y vamos a ampliar hasta Ver si llegamos a ver bien Este cartel que hay Aquí De un parking Vamos a ver Como veis La estabilización no es mucha Se mueve bastante Y bueno pues Yo creo que podría valer Ya me comentáis bajo ¿Qué os parece? Prueba de grabación con la cámara delantera Vamos a ver Vamos a ver que tal va esto Vamos a dar una vueltacita así Esto tampoco parece que tenga estabilizador Vamos a estirar los brazos Al máximo Vamos a ver Nos acercamos Hay una opción para grabar con la Esto tiene una luz frontal Delantera quiero decir Como un flash Para tomarse falsos o selfies Para que salgan iluminados por la noche Ahora no tienen mucha utilidad Ya lo veréis en la prueba que haga Con grabación de noche A ver que os parece Vamos a ver Vamos a ver si esto tiene autofoco Que lo dudo Parece que sale todo Al mismo foco Está grabando a 1080 A 30 marcos Bueno pues Creo que puede valer ¿No? Ya me decís que os parece Comentaros otra vez Si me podéis echar una mano Con el tema México Si alguien conoce algo más Pues que lo comente en los comentarios O contacte conmigo Y si queréis Pues así podremos ayudar A la gente de este país Y muchos amigos Que tenemos en el canal También recordaros Que os dejo en mi Instagram Pues algunas fotografías Tomadas con este smartphone Es Geekstelevisión Simplemente así Geekstelevisión en Instagram Y también pues Ahora al final Os voy a dejar Una serie de fotografías Que he tomado con este smartphone A ver que os parecen Bueno Espero bajo vuestros comentarios Y vuestros me gusta Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!